En llamas, un bus del Transantiago que iba de Pudahuel a la Florida. Fue en calle General Bonilla con Neptuno en Loprado, donde desconocidos a bordo de un auto interceptan la máquina, que iba llena de pasajeros. Según lo que señala el conductor del bus, él habría hecho bajar, descender a los pasajeros para evitar que alguna persona resultara lesionada. Pero el conductor recibió un golpe en su rostro, y luego de eso los encapuchados usando bombas monotop incendiaron la máquina. Incluso los pasajeros de otro bus que pasó por el lugar se vieron afectados por el actuar de los manifestantes y carabineros. Según la versión entregada por los propios comerciantes del sector, todo habría comenzado luego de un cabildo multicomunal, que derivó en una manifestación que terminó en hechos de violencia. Después de la quema del bus, se extendió hasta una feria navideña cercana, donde incluso hubo saqueos. Nosotros tuvimos que empezar a hacer que la gente guardara todas sus cosas y dejara hasta ahí todas las ventas, porque están saqueando los primeros locales, desde el mundo mágico hacia acá. Y algunos comerciantes debieron enfrentar a quienes pretendían robar lo que estaban vendiendo en la feria navideña, todo en medio del caos que se había generado en el enfrentamiento de los manifestantes con carabineros. Se saquearon, sí, se saquearon, porque igual la gente igual se defendió y les quitaron las cosas. Es muy mal lo que hacen porque la gente se sacrifica para ponerse en estos puestos. Imagínense, tienen que pagar y todo, y que después vengan y que más encima les quiten, les traten de robar sus cosas. Incluso los locatarios del Centro Comercial Neptuno, que está a un costado de la calle donde se ubica la feria navideña, pensaron que también serían presa de los saqueadores. Claro que sí, pues sí, claro, está latente, porque uno no sabe cómo van a reaccionar estos tipos. Hasta aquí hay gente de acá, de los locatarios, que se quedan, se quedan, digamos, en la noche a resguardar el centro comercial. Por los desórdenes que ocurrieron la noche de este martes, hubo cuatro personas detenidas, pero por la quema del bus del Transantiago aún no aparecen los responsables.